Y que onda vos de regreso en Amati, si vos otra vez por aquí, que buena onda, tirate algo pues, dale pues vivo Ya, en esto del rap, quizá nunca me luzca, lo mío aquí en Amati siempre ha sido la chamusca No sabes de que hablo, pues te hablo de fútbol, después de cada partido nunca falta el alcohol Sé que no es un orgullo, pero es una tradición, nunca falta en los cuanes, en la cruz o la estación Un saludo para la banda que toma la tienda del estadio, y piden que les pongan las de chente en el radio Un saludo para el ruco, que vende granizadas, aunque ni sabor tenían, eran aguas azucaradas Quiero saludar al que vende los campos papalinas, y a toda la afición, le brinda sus vitaminas Un saludo a los equipos de la A, la B y la C, un saludo para el Betania, porque ahí fue donde jugué Y también un saludo a cada una de mis ex, y a todos los que comen pupusas, ahí donde rex Amati mi pueblo, mi origen, mi raíz, ser parte de aquí es lo que me hace feliz Los que me apoyan quiero ver donde están, sentíte orgulloso por ser de Amatitlán Amati mi pueblo, mi origen, mis raíces Ser parte de aquí es lo que me hace feliz Los que me apoyan, quiero ver dónde están Sentite orgulloso por ser de Amatitlán Yo siempre doy gracias, adiós por la luz Que eres buena información, anda Pampiching News Un saludo al San Juan, al Integral y para el INBA Y a todo el que le gusta escuchar la marimba Ser pepesquero en mí es algo genérico Quieres pasarla bien, pues súbite al teleférico Quisiera saludar a todos en una canción Como a la banda de la fede de natación La razón es porque en mí se encuentran un paro Un saludo a toda la banda que juega en el Julián Jaro En esto no paro y tampoco me pongo al brinco Un saludo a los que juegan en Futsa, Fútbol 5 Inspirarme a veces es complicado Pero como olvidarme de la banda del mercado Mis respetos para ustedes, que Dios me los bendiga Yo seguiré rapeando hasta que él mismo lo diga Amati mi pueblo, mi origen, mi raíz Ser parte de aquí es lo que me hace feliz Los que me apoyan, quiero ver dónde están Sentite orgulloso por ser de Amatitlán B7 DJ Alex López Para los pepesqueros a muerte Los que me apoyan, quiero ver dónde están Los que me apoyan, quiero ver dónde están Los que me apoyan, quiero ver dónde están